Este es ideal, 19.55 cada hora es increíble, ¿cuál es la térmica ahora? Sí, no sé, soy una bolsa, hoy decidimos comprarnos un aire. Excelente lección. Gracias. La petrol de batillas, que se lo vamos pronto. ¿Estás tipeando? Porque acá, como fue, aparece como si estuvieras tipeando, porque es más acceso a ver el mercado. Acá tenemos un auditorio, por eso nos volvamos acá, a ver lo que está, va a partir que a furco en el mes. Sí, vamos también. ¿Qué pasa con los dos arcados que no se notan? Acabo de llegar la señal de la casa, por eso te decís. Mandar un bacho. Mandar un bacho. ¿Qué te lo decimos degenerado? Bueno, ¿por qué te va a bañar? No, 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 no. Lo describe, el mozo Esperardi, es el mismo que usaba los 18, para acoger a esa niña. Y nos lo vemos a nosotros. ¿Intentó saludos conmigo? ¿No te parece que está listo con vos? Y, sí, intento hacer casa, es ese amigo. A ver, y que me gustaba, así que me está listando. ¿Qué te salvaste? Sí, me alegro, gran tiroso. Ahora está prófugo.